2 entradas, listas, 3, 2, 1 Arranca la cazadora Viviana Michele y Claudia Ramos Vaya responsabilidad para Claudia Ramos, para la mexicana de Los Ángeles Jugadora de baloncesto colegial de la NCAA División 1 Estudiante de mercadotecnia, graduada Y además ha representado a la selección nacional de baloncesto mexicana Qué responsabilidad porque es su primera semana Y ahora está aquí disputando el juego por la permanencia Tratando de que otro hombre del equipo de Los Contenientes no vaya al duelo de eliminación Va sacando ventaja Viviana Michele Se ha enfrentado dos veces a la cazadora Viviana Michele y nunca la ha podido ganar Dominio absoluto en esas dos carreras para Viviana Michele Que ya está sacando ventaja con las pesas Ya levanta la primera viga Ahora el aro Claudia Ramos con toda la fuerza posible Sigue su trayecto y ahora va a trabajar con las pesas Primera vez que Claudia está en este circuito en el de fuego Le queda el último grupo de pesas a Viviana Michele Y se va a levantar la viga y va a salir a toda velocidad la cazadora Sigue su trayecto Claudia Ramos Le dan indicaciones Jomani Martínez, el vaquero Martín Kocherian, Ricardo Malta, también el león Pero Viviana Michele está sacando una ventaja considerable Y está llegando a la zona de la puntería Donde todo se define en Exastron Estados Unidos Estamos en todas las redes sociales como arroba Exastron Estados Unidos Y usted puede utilizar el hashtag Exastron EEU Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes Claudia Ramos de la plataforma y empuja el manubrio Ya empuja el volante Y ahora llega a la zona de la puntería Ya está lanzando Viviana Michele Lanza y derriba uno Viviana Uno para Viviana Ya colocó todas las paletas en la mesa Viviana Mientras llegaba a la zona de la puntería Claudia Ramos, lanza Viviana Casi derriba, le falta potencia ese disparo al anterior Lanza Viviana Nuevamente se queda corta con ese tiro y ahora muy largo Ya colocó todas las paletas Claudia Ramos Lanza Claudia Derriba uno Claudia Lanza nuevamente Falla Vuelve a lanzar Falla Le quedan cuatro a Vivi Lanza Viviana Derriba Viviana, le quedan tres Derriba Claudia Le quedan dos a Claudia Sacando ventaja en la puntería La jugadora de baloncesto colegial en los Estados Unidos Atención los mexicanos de California Atención los mexicanos de Dallas, Texas Duelo de mexicanas Lanza la cazadora Le queda uno a cada una Le queda uno a cada una Le queda ninguno Porque derribaron todas las paletas Pueden definirlo Lanza las dos Falla Uno para Viviana Uno para Claudia Uno para cada una Lanza Vivi Dos para Vivi Le queda uno a Viviana en el medio Le queda uno a Viviana Lanza Viviana y falla Le queda uno a cada una Le queda uno a cada una Puede liquidarlo Viviana Michelle Lanza la cazadora Falla Se choca por momentos Espera Claudia Lanza Claudia Falla Lo puede liquidar Viviana Y la cazadora Viviana Michelle pone la pizarra Cuatro a uno Se cierra la primera ronda de emparejamientos Estamos en el juego por la permanencia Domingo de eliminación